Zorro, quince Y para el maestro Isidro Gallegos Y para toda la raza de San Luis Zacatecas y Durango Y agárrala de cartoncito Y agárrala de cartoncito Ay, lo que no se dejaba Y pítele bonito a mis ames Que se acuerde Y échele bonito a mis caballitos Y sáquenle por madera, primo Y ahí le va pa' mi tío Bardo Sáquenle a bailar a la tía Oiga tío, tiene huevos de plomo Con rumas y puestos chino ¡Fúyale, fúyale! Porque no vamos Se acabó